Esta semana en CDRAS viajamos para conocer el primer vehículo eléctrico de Ssangyong. La firma surcoreana se electrifica con la versión del Corando, un vehículo que en ciclo urbano ofrece una autonomía de 470 kilómetros. Hyundai renueva el Kona imprimiéndole más carácter y autonomía y conocemos el modelo con el que Volkswagen quiere democratizar el vehículo eléctrico.